Ricardo López Nueva Madres, amigos de la República Mexicana, sean ustedes bienvenidos a esta que es una cita histórica. Estamos viendo la nueva figura del boxeo mexicano, Adrián Estrella, el hombre que es Regiobutoro Calleve. Un 100% de efectividad, 11 peleas ganadas, 11 por la vía del cloroformo. Es impresionante la creación y recontinación, un hombre que tiene el centro de la Federación del Caribe de Boxeo de la Fátima. En la división de los precios, su cuerpo no va a ser así, impresionante, Adrián Estrella, un hombre que debutó el 19 de noviembre en 2010. Cuando enfrentó a la monibu de la carina, su vida debe de sonar a Carlos de Joros Fernández. Falslán, 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 gano Jorge a Miguel, el cloroformo en el primer episodio. ¡Maldita la venganza! Feliz oquilas, feliz oquilas With me, se felop si himlo Dembolo, agapi, dembolo, agapi, dembolo, agap Feliz oquilas Feliz oquilas Feliz oquilas Feliz oquilas Feliz oquilas